Hay una gran discusión si hacer a la enfermedad que se llama Goye. Goye es una enfermedad que tiene un remedio, se puede vivir con Goye. No es como en la otra época donde la gente tiene la calidad de vida muy baja. Entonces se está discutiendo ahora si por ejemplo incluir Goye o no. Por ahora está incluido. Entonces tomamos un óvulo de una pareja, o sea de una mujer, tomamos los espermatozoides del esposo, acá ven el cuerpo del espermatozoide, se ve un poco la cola, se hace lo que se llama ICSI, no necesariamente pero si tenemos problemas de fertilidad además de los problemas genéticos entonces lo hacemos. Y hacemos de esta manera varios embriones de una misma pareja, o sea una mujer ovula 15 óvulos en lugar de uno o dos a través de hormonas. Se hace el proceso del ICSI para todos los 15 óvulos o 20 óvulos o 10 por los que salieron. Y entonces dejamos, después de la fertilización dejamos desarrollar al azigota, al zígota, durante tres días más o menos y llegamos a la etapa de las ocho células. Cuando llegamos a la etapa de las ocho células, entonces sacamos un blastomer afuera, tratando de no dañar la zona pelucida, o dañando lo menos posible. A veces sacamos, la mayor parte de la vez sacamos uno, a veces sacamos dos. Y sacando ese blastomer, entonces podemos hacer single cell PCR. Hacer un PCR para una sola célula, que suena fácil pero no es tan fácil. O también podemos hacer FISH, para todo tipo de agarraciones cromosomales, de problemas, por ejemplo, de sex selection. Entonces elegir el sexo del embrión, porque además inicialmente hay una ley que si vos tenés cinco hijos del mismo sexo, o cuatro o cinco hijos del mismo sexo, podés hacer PGD para tener un hijo del otro sexo. Si tuve cuatro varones, puedo hacer PGD para tener una niña. O al revés. Entonces, supongamos que lo hicimos, supongamos que esta pareja tuvo cuatro embriones, de los cuales tres están bien, los devolvemos al útero, si tenemos más los podemos congelar, y nos dura más o menos por diez años. ¿Y qué pasa con los que están afectados? ¿Qué pasa con los embriones que están mal? Los embriones que están mal son una posibilidad muy buena de obtener Human Embryonic Stem Cells. Stem Cells, ahora voy a entrar en eso, pero por supuesto ustedes saben, tenemos Adult Stem Cells y Embryonic Stem Cells, tenemos Human Stem Cells y tenemos Mouse Stem Cells, o lo que sea, de otro animal. Las que son Human y son Embryonic son las más complicadas desde el punto de vista político, ético, etc. Pero son también las que tienen el mayor potencial, a mi criterio y también de otra gente, de demostrar cosas muy importantes, tanto en el campo de Biogenesis, como en el campo de Regenerative Medicine, de recrear tejidos dañados. Y ahora vamos a ver un poquito de datos. El PGD empezó en el 98, entre el 2002 y el 2008 tuvimos unos 106 parejas, solamente nosotros. Nosotros no somos los únicos que hacen PGD en Israel, por supuesto, hay cinco o seis centros más. Hemos diagnosticado más de 60 mutaciones, que son más de 40 enfermedades genéticas, porque, por supuesto, una enfermedad puede tener más de una mutación. Ya tenemos, bueno, en este periodo tuvimos 43 bebés nacidos sanos, y en general en Israel tenemos más de 100 parejas por año, y ya más de 500 bebés nacidos. PGD, no estoy hablando de IVF. IVF, Invitational Fertilization, para problemas de fertilidad, ya hay 11.000 bebés nacidos desde los años 80, desde que empezó el IVF. Y esta es una lista parcial de las enfermedades que nosotros podemos diagnosticar. Enfermedades muy conocidas y muy sabidas, como cystic fibrosis, por ejemplo, o como Duchenne, o como distonia, o como talasemia, y como fragilitis, por supuesto, que es de lo que yo voy a hablar. Pero también enfermedades que son más comunes en la población que componen Israel. Israel está compuesto por un 80% de judíos, un otro 20% de árabes musulmanes. Estas son poblaciones que durante toda la historia han hecho in-breeding. y además de eso han hecho in-breeding.